Espero escucharlo a él más que yo traerle consejos o comentarios, escuchar de él cuáles son sus experiencias respecto al proceso de la unidad venezolana. Sin embargo, quisimos ahondar acerca de los otros encuentros políticos que ha sostenido este banquero ecuatoriano en nuestro país y que han sido reseñados por los medios de comunicación de Venezuela y esto fue lo que respondió. ¿Usted se reunió en este caso con, digamos que uno de los empresarios de comunicación de acá del país? ¿Con cuál? Con Marcel Granier. No, no me he reunido con él. ¿Con María Corina Machado? Con María Corina Machado, sí. Es una mujer valerosa, luchadora. Me parece que su situación es muy injusta, que ella no pueda salir de Venezuela, que ella no pueda ir a la graduación de su hija, que tenga que verlo por Skype. Sin duda alguna, debo expresar...